KENUJIWA, MIXOLOGY TIPS, WHISKEY JAPONES Si te digo Japón, ¿cuál es la primera bebida que se te viene a la mente? Seguramente va a ser el sake. Pero un nuevo gigante está emergiendo cada día con mucho más fuerza desde las destilerías niponas, el whisky japonés. Esta historia comienza en 1923, cuando la empresa Sun Tori funda en Yamasaki su primera destilería. Shinjiro Tori quería destilar un whisky japonés a través de las típicas tradiciones escocesas y los sabores y aromas únicos del Japón. Para eso se asoció con Masataka Taketsu. Taketsuru era un joven que había viajado antes en 1918 a Escocia para aprender el arte de hacer whisky. Con el tiempo los socios se separaron. Taketsuru quería construir desde un comienzo en Hokkaido, ya que decía que allí el clima era mucho más beneficioso y similar al de Escocia. Crear whisky en Japón no fue tarea fácil, el clima era muy diferente y la materia prima muy escasa. Eso sí, los japoneses siempre comenzaron a hacer su whisky con gran exclusivamente traído desde Escocia. A diferencia de los mismos escoceses que muchas veces importaban el grano para mezclarlos con el propio. El perfeccionamiento de la técnica nipona ha hecho que este whisky tenga un resurgimiento a nivel mundial, llevándose premios que antes eran para destilerías solamente de Escocia o de Irlanda. El agua que utilizan es agua de manantial, un agua muy pura y cristalina y esto se refleja en el sabor final. Otro punto que no podemos dejar pasar es el mizunara, el roble japonés. El mizunara agrega notas tan características que los escoceses de Chivas Riga lanzaron su propia versión de whisky japonés, homenajeando a quienes un día partieron como aprendices de las técnicas escocesas y hoy día desarrollan las propias. Como recomendación te dejo Akashi, que es muy asequible en precio y se encuentra dentro de los whisky japoneses de alta calidad. Por lo que es una muy buena opción para comenzar a probar nuevos sabores y la puedes encontrar en distintas decorerías a lo largo del país. ¡Gracias!